mensaje de los ángeles para ti canalizado con muchísimo amor por una servidora de dios libertad castrocano te agradezco infinitamente que seas parte de esta familia que llenes con tu luz divina este templo y agradezco infinitamente tu aportación y tu colaboración ahora abre tu mente y tu corazón permite que este sonido que es un llamador de ángeles nos abrace, nos envuelva, nos conecte y en este día hace presente al amado arcángel Zazquiel Zazquiel es el arcángel de la llama violeta de los cambios y la transformación de la transformación de la justicia divina si le das tu permiso activará en cada una de tus partículas el cambio la actualización la transformación que en este momento tu ser anhela vive esta experiencia tan amorosa y poderosa con el amado arcángel Zazquiel mientras escucha su mensaje reconoce tu maestría tu maestría no es sólo lo que has estudiado y lo que has aprendido tu maestría tu maestría procede de la más alta frecuencia de la divinidad naciste con ese don y reconocer tu don y entregarlo con pasión te ayudará a expandir mucho más tu ser y atraer mucho más todo aquello que pides deseas y mereces al negar tu maestría niegas la divinidad niegas la abundancia niegas tu don y niegas tu misión tu maestría es tan humilde como poderosa pero hay tantas personas que necesitan aprender de ti eso que a ti te sale tan bien eso que para ti es tan sencillo y eso que para ti te produce tanta tanta satisfacción ahora que ya tienes ese conocimiento reconoce tu maestría ponte en el lugar que te pertenece con dignidad y humildad enseña lo que sabes aporta lo que tienes sabiendo que tu estabilidad tu inspiración y tu abundancia provienen de Dios no hay carencia solo abundancia solo plenitud y expansión cuando comiences a dar más y más todo aquello que eres recibirás más y más de la divinidad que hay en ti yo reconozco tu maestría te honro te valoro te respeto y te bendigo gracias 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 gracias